Antes de empezar no olvides seguirme en Instagram para estar al tanto de noticias y nuevos videos para el canal El link te lo dejaré en la descripción así que no olvides seguirme, suscribirte y empezamos Eduardo Mario Brea, más conocido del mundo de la música como Lalo Brea Nació el 3 de febrero de 1993 en la ciudad de Santa Marta, Colombia Lalo creció en un ambiente muy tropical en donde se escuchaba vallenato y champeta africana En su infancia participó en varios eventos y festivales regionales Todo comienza en el 2010 cuando Lalo graba su primer sencillo titulado ¿Qué es lo que tú quieres? El tema no tuvo mucho éxito y Lalo se alejó varios años de la música Pero vuelve a surgir cuando ingresa al movimiento colombiano Tropical Comenzando un proyecto musical con el apoyo del sello discográfico Real Sniper Music Se llamó Tropical Mines junto a Yera, Skin y Happy Esta combinación rompió esquemas al combinar géneros como el trap, el afrobeat, el hip hop, el soul y el funk Con unos sonidos que marcan una tendencia en la música urbana alternativa Asimismo su estilo se plasma en cada uno de sus videos musicales Gracias a todo esto Lalo consiguió el reconocimiento que tiene actualmente El 27 de abril de 2018 lanza su primer sencillo promocional titulado Mocha Canción que une los géneros del hip hop y el rap La producción estuvo bajo el sello de Universal Music y se ubicó en los primeros puestos de las listas musicales de Colombia Llegó al número 11 del top musical de Drizzer, la posición número 10 de iTunes en la lista del género hip hop El lugar número 19 en el top 200 de Spotify y el puesto número 5 en la lista del género urbano de Shazam La canción en una semana alcanzó los 17 millones de visualizaciones en YouTube Y actualmente cuenta con un total de 137 millones Lalo ha colaborado con artistas grandes como J Balvin, Mario Bautista, Charlene, Sebastián Yatra y Juanes De estos juntes han salido canciones como Mocha Remix junto a J Balvin Me encantas más que el desayuno en la cama, tu cara de santa cualquier loco sana Te fuiste a dormir sin pijama, me tienes Déjate querer junto a Jera y Sebastián Yatra Te veo en todas partes, hasta te veo en la rumba, ayer te vi en el gym El vecino junto a Charlene Yo fui yo, fue el destino, la cual nos unió, en el camino Baby Girl junto a Mario Bautista Muérdeme una y otra vez, una y otra vez Y La Plata junto a Juanes Los vomitos blow en un plato Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de molato Lalo subió una canción en marzo del 2018 titulada La Carita Canción que cuenta con un video diferente y muy original de lo que se suele ver Lalo cuenta con dos canciones solo como Mocha y Criminal Minds Espero les haya gustado, no olviden suscribirse Ni como siempre, esto es Trap Echo y nos vemos en la próxima Tú no te imaginas todas las cosas raras que conmigo harías Si tú me dieras que te pase igual, que no aguantas más Que también tú quieres, quítate los tenis, déjalo que fluya Tú eres la labor ¡Gracias!